Yo comienzo por expresarle mi agradecimiento a los anfitriones, de manera particular al Centro de Derechos Civiles Martin Luther King, por una razón básica, los venezolanos también tenemos un sueño. Me he permitido escribir las palabras que quiero transmitirles a ustedes esta tarde, porque la audiencia es muy tentadora y son muchos los temas, los problemas que a diario pasan por mi cabeza sobre el tema venezolano. Y ellos reúnen casi 3.000 páginas de los dos últimos libros que he publicado sobre la cuestión. Así que, hay dos preguntas que a diario nos hacen a los venezolanos que estamos en este frente de batalla, sobre todo a estas guerreras de la libertad, y es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos a diario. ¿Tiene salida la crisis? ¿Hay alternativas razonables y factibles al respecto? Yo les diría que Venezuela vive hoy bajo la explosión del desorden. Se encuentra afectada por la anomia social y el desarraigo ciudadano. Su urdimbre institucional ha desaparecido totalmente. La humana, la que le da auténtica textura al país por sobre los amos que se lo apropian políticamente o lo hace en su botín personal, está a punto de perderse. Nuestra identidad moral y patrimonio intelectual acaso se sostiene en el imaginario de la diáspora que bien recuerda y me recuerda la que sufren los judíos después de destruido el templo de Jerusalén. El caso es que si los judíos avanzan al exilio conservando sus raíces resumidas en el Talmud, cabe preguntarse y debemos preguntarnos los venezolanos si acaso tenemos nuestro propio Talmud a fin de sobrellevar el ostracismo y no perdernos en la muchedumbre de los países que nos acogen con erosidad. Ustedes mismos aquí sentados, dispuestos a escucharnos, se preguntarán por algo distinto. ¿Qué les pasó a los venezolanos? ¿No eran acaso el ejemplo de una nación que se ufanaba de sus riquezas inagotables y de su madurez democrática? Debo decir que no hay diagnóstico, ni pronóstico posible, ni respuestas a tantos interrogantes si no se les sirve a la verdad. Los síntomas de la Venezuela enferma son notorios. Aquí los han explicado. Somos el segundo país más violento del mundo. Estamos sometidos a una dictadura marxista que se administra desde La Habana. Acusamos una inflación y una caída del Producto Interno Bruto sin precedentes a nivel global. Legiones de niños hambrientos caen muertos en las puertas de los hospitales. Y la población ha perdido un promedio de 10 kilos de peso durante los dos últimos años. ¿Somos entonces una dictadura corrupta? ¿Una dictadura militarista? ¿Vivimos bajo un fascismo por regir en ella la mentira como política de Estado? ¿Vivimos un régimen opresor por sus violaciones sistemáticas de derechos humanos? ¿O acaso un totalitarismo que mediante la violencia impone su pensamiento único en las escuelas y en la política? Estas son otras preguntas que no son impertinentes. ¿Y qué tenemos que respondernos? Algunos observadores internos, venezolanos, compatriotas, moderados, que se dicen progresistas, capaces de mirar el bosque más allá de los árboles, afirman que en Venezuela rige una democracia deficiente. Tal vez una democracia iliberal, o a lo sumo un autoritarismo competitivo. O que al igual que ocurre en los Estados Unidos, funciona una democracia digital, de comunicación directa con el pueblo, que hace innecesarias las instituciones de mediación en una suerte de postdemocracia propia del siglo XXI. Estaríamos entonces, con independencia de las dos versiones anteriores, ante un problema de naturaleza política, cuya solución ha de ser política, por ende negociada y, si posible, electoral. Pero que al término una u otra vía, nos devuelvan hacia las reglas de la Constitución. Pero el caso es que la realidad es todo lo primero y de conjunto. Hay una dictadura del siglo XXI, y hay fascismo y corrupción, y hay totalitarismo militarista bolivariano. Pero falta algo más, el condimento diabólico que todo lo trastorna, y que nadie está dispuesto a dijerir. Probablemente por vergüenza nacional. No por azar, incluso así, preferimos debatir sobre nuestras falencias democráticas y solo eso. El problema es que hay que mirar de frente al mal absoluto que nos tiene como presa a los venezolanos. Y necesitamos de ayuda para salir del círculo de miedo que nos inhibe y paraliza como hasta el presente. Antes, sin embargo, se hace necesario volver al pasado para fijar raíces que nos permitan poner pie seguro sobre nuestro presente desgraciado para desandarlo y para poder caminar hacia un porvenir más prometedor. y aquí hago memoria en un país que no tiene memoria. en 1958 Venezuela cuenta con 6.000 kilómetros de carreteras tiene dos universidades y el promedio de vida del venezolano frisa solo 53 años. una generación de civiles insurge y nos devuelve el espíritu de la democracia civil perdida su proyecto dura algo más de 30 años hasta cuando se inicia una transición agoniosa en 1989 el Caracazo los golpes de Estado una transición agoniosa que en el 2019 cumplirá otros 30 años. lo cierto es que Venezuela para 1998 cuenta con 92.000 kilómetros de carreteras posee más de 400 instituciones de educación superior y el promedio de vida del venezolano sube hasta 74 años. ¿se trató acaso de un milagro? no simplemente nos modernizamos dejamos atrás la vida rural y lo más elemental conocimos el agua blanca y canalizamos las aguas negras. Para finales del siglo pasado siglo XX nuestra población alfabetizada estudiada politizada se hace hiper crítica con sus élites y con el sistema de partidos porque la población vio crecer sus pantalones en esa hora de malestar debido a la caída de los ingresos del petróleo hasta 10 dólares por barril petrolero antes de que subiesen a 100 dólares desde los inicios de la revolución se suma a la tragedia venezolana un fenómeno general que ocurre en occidente el desencanto con la democracia se hace cuerpo otra vez entre nosotros dado el desencanto democrático el tráfico de las ilusiones optamos por el militarismo de viejo cuño reeditamos el hombre a caballo y el mito del dorado nos hicimos eco de la conseja a cuyo tenor debemos a la última dictadura militar el ser modernos y que ese bien lo destruyeron los civiles los hombres de letra así en 1999 decidimos darnos una nueva constitución que aprueba lo acaban de decir aquí una minoría nacional ante la indiferencia de la mayoría de los venezolanos y esa constitución dice en su artículo tercero que le corresponde al estado le hace al gobierno desarrollar la personalidad de los venezolanos le corresponde al estado modificar nuestros valores ajustarlos al nuevo credo constitucional a saber el credo bolivariano el de las espadas no el de las luces y al efecto se establece en venezuela un modelo de centralización total del poder en cabeza del presidente por vía constitucional teniendo por base a la fuerza armada y la promesa populista de quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen pero si todo esto fuese el diagnóstico de venezuela podríamos decir que en venezuela lo único que ocurrió fue una regresión en la historia y nada más pero la verdad es otra y más dura el candidato presidencial Hugo Chávez en 1998 se reúne en La Habana con emisarios libios e ilaquíes patrocinados por el dictador Fidel Castro estos prometen financiamiento para las elecciones y Chávez se obliga al uso del petróleo para apalancar la guerra contra los Estados Unidos y el capitalismo eso lo sabe en aquel momento el departamento de estado norteamericano a través de mi voz como ministro del interior animado por el carisma de este señor Chávez que yo considero un error de nuestra historia sin embargo Estados Unidos señala que es preferible esperar que hay que hacerle caso a lo que haga Chávez y no a lo que diga que es irrelevante incluso la relación que Chávez teje en 1998 con la narco guerrilla colombiana llegado el mes de agosto de 1999 Chávez ya presidente pacta con las FARC la entrega de armas y la recepción a cambio de droga para su comercio hacia Europa y Estados Unidos entonces las muertes por homicidio que eran 4.500 al año saltan al promedio actual de 27.000 homicidios al año obra ello del negocio de la droga el tiempo de la bonanza petrolera que beneficia a las élites a las élites de Venezuela y a élites extranjeras ocultó este problema hasta la muerte del propio Chávez alcanzado el año 2007 habiendo perdido este su confianza en la fuerza armada acelera la invasión del territorio venezolano por fuerzas extranjeras Juan José Ravilero su cabeza declara que suman 30.000 los miembros de los comités de defensa de la revolución cubana ya instalados en Venezuela un ejército de ocupación pero no pocos dirigentes venezolanos y extranjeros aún así afirman que todo ello es negociable bajo los cánones de la democracia lo hace el presidente Santos en Colombia y lo quiso hacer en el caso de Venezuela el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por pedido del actual dictador Nicolás Maduro me pregunto ahora y le pregunto a ustedes si la narcodictadura terrorista y corrupta que se ha adueñado del país como lo saben los gobiernos de América Latina representa un problema político de deficiencia democrática que cabe resolver democráticamente eso no antes bien un problema moral y de moral democrática que por faltar la moral ha degenerado en un problema de seguridad para los venezolanos y para la región sobre este peligro que ahora es realidad cruda nos advirtió a tiempo el presidente Betancur hace 53 años recordaba que siendo Venezuela el principal proveedor del occidente no comunista para la materia prima indispensable para los modernos países industrializados del petróleo y teniendo ella una experiencia de redención social por las vías democráticas era explicable decía Rómulo Betancur como dentro de los esquemas de expansión latinoamericana el régimen de la Habana conceptuara que su primero y más preciado botín era Venezuela para establecer aquí otra cabecera de puente comunista en el primer país exportador de petróleo del mundo ningún venezolano recordó esa advertencia concluyo con lo siguiente he sido testigo de excepción de la vida de venezolana luego de la caída del muro de Berlín y la llegada de la globalización digital cuando se subordinan los espacios geográficos de los estados al tiempo y a la velocidad de vértigo con la que avanzan los asuntos del mundo vivimos el tiempo en el que gana el más veloz no el más grande o el de mayor poder o quien disponga de una legitimidad real y moral es que no hay tiempo para las ideas como parece no hay tiempo para razonar vivimos la hora del descarte del usa y tira en lo político y en lo económico nuestra realidad se reduce a los 140 caracteres de un twitter hoy se nos gobierna a través de un twitter incluso a los norteamericanos han cedido las mediaciones institucionales y la gente marcha dispersa resuelve sus problemas del ahora y en el ahora se practica el narcisismo político digital y quienes usan los instrumentos digitales bloquean a todos a quienes consideran molestos diferentes dentro de las redes lo que es contrario a la democracia conocemos en fin y esto le preocuparía tremendamente al doctor King la hora trágica de la discriminación al detal de los seres humanos me pregunto entenderemos nosotros el problema de Venezuela su solución podrá ser una solución ortodoxa yo tengo queridos amigos mi respuesta espero que ustedes alcancen la suya y pronto antes de que sea tarde para los venezolanos muchas gracias we now are going to open the interact